Buenos días para usted en casita, vamos con algo de espectáculos. Hoy les voy a presentar el trabajo del artista plástico Jorge Yaca. Su obra es muy fuerte, dinámica y discursiva y bueno, tiene su sello por todas partes. Aquí se las muestro. Jorge Yaca ha desarrollado su trabajo como artista plástico por más de 15 años en Puebla. Él es una importante personalidad de las artes en sus distintos formatos. Se me reconoce como escultor, se me reconoce como pintor, como grabador y hasta como fotógrafo. Principalmente es la instalación lo que hago. El lenguaje de las tres dimensiones es su favorito. Es algo que lo hace sentir cómodo y que le facilita transmitir el mensaje que hay detrás de sus ideas. Mi obra es mucho más discursiva, es como más poderosa, es una obra como mucho más dinámica, más interesante. Creo que mi obra apela mucho a dos temas principalmente, al Eros y al Tánatos. Y esto se desvela de alguna manera a partir de un trabajo de psicoanálisis en mi persona. A través de sus creaciones, Yaca busca hacer una reflexión sobre la vida, la muerte, el amor, el erotismo, la fuerza, la vitalidad y la tragedia. Para apegarse al contexto de la actualidad, este artista se ha permitido salirse de lo común y retratar sentimientos o historias humanas, haciendo a un lado el hecho de que se pueda tratar de un hombre o de una mujer. En algunos casos, integro a algún personaje transexual en mi obra escultórica, porque veo que en la sociedad occidental se está dando como esta unión o esta indefinición entre los dos sexos. Cada vez tendemos como a buscar una especie como de híbrido entre lo masculino y lo femenino. Es un reconocimiento a la igualdad o a la apertura, a la apertura de alguna manera. Entonces, en ese sentido se vuelve una obra muy contemporánea. Figuras con movimiento, mensajes llenos de fuerza y un estilo muy particular y distintivo, es un poco de lo que define la obra de Jorge Yaca. Gladys Flores, Imagen Noticias, Puebla. Muy interesante la obra de Jorge. Una de sus piezas está en exhibición en el Museo Internacional del Barroco, en Cerno Barroco, la Puebla del Siglo XXI. Les recomiendo que vayan y es una escultura que les va a llamar mucho la atención. Luego, luego.